bueno acá tenemos el cañón lanza con fetis con iniciador si lo van a usar en el piso les recomiendo que lo peguen con poxidrano en la base alguna maderita o algo para que se apoye y lo quede suelto acá ya tenemos esto que es el detonador que nosotros vendemos también apretando el botón rojo explotaría lo que tenemos que hacer es conectar pelar el cable, lo pelamos, lo abrimos y enganchamos acá el cable del detonador de un lado y el otro, no importa la polaridad este cable tiene más o menos unos unos 3 metros si quieren más metros se le puede adaptar un cable más grande después lo ensinamos con un poco de cinta para cables y lo estiramos y bueno cuando hace el momento solo apretar el botón explotan los paplitos a 6 metros más o menos eso es todo y bueno y bueno y bueno y bueno